ah luego dejadme que os comente otra de las confesiones que hacía edu aguirre en el mismo vídeo que hemos visto donde comenta que marco asensio va a ser titular lo cual de verdad me llama muchísimo la atención vamos a comentar también que jasar al parecer según le han dicho a edu aguirre va a estar de titular también el próximo partido claro a mí esto no me extraña teniendo en cuenta que dando por hecho que vinicius y benzema van a jugar obviamente en el once titular pues la banda derecha evidentemente no es que vaya a quedar para jasar pero me refiero van a jugar los tres seguramente alguno de ellos como el otro día frente al celta se dejará caer por la banda derecha y aunque no tengamos a nadie asignado por allí sí que es cierto que los jugadores podrían ocupar ese espacio pero el asunto es que el ataque va a estar formado por jasar vinicius y benzema lógicamente con la tendencia que tienen ellos a estar más hacia el centro izquierda del ataque pues muy probablemente si está por ejemplo valverde ocupe esa zona del campo si está camavinga a lo mejor también puede ocupar esa zona o incluso el propio modric normalmente quien más se ha dejado caer hacia la derecha ha sido fede valverde aunque mi opinión tampoco es que sea fede valverde está para otras cosas fede valverde está para hacer kilómetros recuperar balones y subirlos a área rival pero bueno en cualquier caso como ya tiene experiencia cayendo por banda derecha pues evidentemente creo que podría ocupar ese lugar en el caso de que viní jugará muy pegado a la cal por la izquierda pasar más hacia el interior más cerca del área y luego benzema por el centro centro un poquito escobrado a la derecha pero poco más así que bueno en cualquier caso pues yo creo que es una buena noticia por un jasar con el que se ha levantado cierto revuelo acerca de que no contó ni un solo minuto para ancelotti durante el partido frente al inter de milán yo creo que con esto queda zanjada cualquier tipo de polémica así que bueno pues ojalá que tenga esa oportunidad frente a la valencia ojalá que sea importante ojalá que marque goles y ojalá y efectivamente le veamos reducir otra vez porque esa era la idea comienza de temporada y como digo ha dejado buenas sensaciones así que yo creo que puede tener una gran oportunidad frente a los ches no ¡Gracias!